Medio descabellada, pero es una opción Si, si, bastante descabellada diría yo Y pero, aparece Gragas Estoy listo para defender Mi honor Le acaba de descabellar todo el equipo Te lo tengo que decir Le desarmó la composición Es que Rui aseguró el dragón Acestado de las montañas, no se olviden ¿Dónde va a ser la pelea? Silve, te reto Aún duelo a muerte y con cuchillos ¿Cuchillos? Espadas Te entiende Cuando en la misma composición Exactamente en la misma composición Los chicos de Elemental Con un poco más de daño Por parte de la que Se vea nuestro enfrentamiento a muerte Ya que en Silve Gragas Fumilía el rol del control de masa Que tenían anteriormente La Vayne, el escalado de la Kai'Sa Que no es lo mismo Vayne es mucho más frágil Kai'Sa es mucho más fuerte Tiene muchos escudos Puede hacer daño a varios campeones Al mismo tiempo Y la Vayne no Uy No, de otro lado Te saco de campeón Que no aparece hace centenares de años Y es nada más y nada menos Que la Caitlyn O como yo la conozco La Catalina Pero dijiste que Teníamos a Katelyn Kiraman Compañero Y me gusta Me gusta mucho La Jerry Steppi El Tower que aparece En esta partida Y finalmente sí Ese six iba a ser Para el carril central Tanto que lo dijiste No Tú estudiaste Tanto que estoy quieto Con la espada Pero Me hacía mucho Bastante En contra de Ari Eh Ha llegado a esta selección Y es una pelea que va y viene Que depende mucho de los pedazones En este caso con Ari Y como se posiciona Arturito en la espelada de equipo ¿Y el escudo? Porque No sé Hay que ver Más que nada Bueno, pero yo tengo una pistola Claramente de Charvan Cuándo tendría que ser Para el carril de Verón Y el Gragas ¿Dónde lo metemos? Es Gragas Maru A su vez Juego jugando con Gragas Él lo juega a esta selección Así que Novato con Nola Para la Para la Entonces Hay que ver Cómo se llama el Gragas Entonces Que Sol ocupa Dentro de mi lista De Gragas Y a la de tres Así que no van a ver Muchos comentarios míos A la de tres Ya te volví a ganar Es quien tiene mucha ventaja En contra de Bain Y hay que saber Es frotarla ¿Cómo lo ves Salta y Contesta La Seguridad Entonces Le vas en contra De una ventaja chiquita Y que tiene 500 de vida Y que con dos básicos De la Ketis Y uno es mejorado Incluso Por su pasiva Podría bajarle la vida A esta cazadora Así que Pasemos a verlo Directamente En la edita salvaje Entonces De esta Última partida Del día de hoy Elemental Correcto Correcto Compañero Así que Vamos a ver Qué va a pasar Ahora mismo Con esta partida Porque Es la que define Y finalmente Fue lo que te dije Jacks Para el balón Y La lista Para ver Una Pasaje de la música mayor Así que Veremos 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 Cómo le va A este maestro De armas En contra De Gragas La técnica Esa querida Tiene mucho Tiene mucho para esquivarle En cuanto a básicos Yo creo que Gragas Creo que es Uno de los pocos Enfrentamientos En los que Gragas puede hacer Sufrir al rival Sí Lo puede molestar ¡Jámen! 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 Eso es Claro Y hay que ver igual Porque en el escalado Sete va a pegar No, no Sete A lo mejor No tanto Pero si es de lejos Entonces puede molestar Bastanta a Hexton Si no lo encuentran A la Kexton En contra del lateral equipo Con una lista Que se proteja Parentemente Así que hay que estar Atentos al posicionamiento De la serie Giravana Entonces En el carril Del dragón Y las peleas En equipo Fíjate Como tiene el básico Potenciado Se está buscando Constantemente Pegarla a Hexton Para poder hacerle Este daño Expo Que realmente Es muy temprano Y lo va a sufrir Bastante La vez Mientras tanto Los jungleros tranquilos En este caso Teníamos Charbank Como jungla Al final Jax Estamos en esa duda De quien iba a jugar Con Jax Pero bueno Pero pone buenas emboscadas Tener un Charbank Cuarto Entre equipo Más que nada Para contrarrestar Las posibles emboscadas Del vato Cuando tenga definitiva Con este Ragnarok Primer dragón A Q De los infiernos Importante porque Se puede forzar Una pelea en equipos Correcto Primer dragón Muy importante Que rollo No escucho nada XB Aló Ya vine ¡Eh!